¡Vamos a la policía y canciones! ¡Vamos a estar despierta! ¡Vamos a estar siempre alerta! ¡Vamos a ser la buena, de la mala, de un lugar! ¡Vamos a ir con tu lado! 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 ¡Gracias! 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 No te robamos la bandera, andabas en el comando, ofreciéndole compensa, no te la vamos a dar, no te la vamos a dar. Venga a buscar la gigante, que te vamos a matar.